Música Hola que tal a todos, yo soy Marolino y estamos en un nuevo recap de Hungry De un episodio muy, pero muy bueno en el que muchísimas, pero muchísimas cosas pasaron Así que vamos a ponernos rápido a hablar de eso Estuve todo el episodio al borde del llanto, en cualquier momento sentía que me iba a poner a llorar Y quizás alguna lágrima cayó durante el episodio, por ejemplo cuando Indra le da la espada a Octavia O cuando Octavia escucha a su hermano hablar de ella O también cuando ella se pone a hablar de Lincoln en ese discurso final que me pareció hermoso Entonces se vienen los juegos del hambre y Bellamy no pudo despedirse de su hermana Igual ella sabe lo mucho que le importa, lo mucho que la ama y lo mucho que él está orgulloso de ella Por todo lo que hizo y por todo lo que va a seguir haciendo Pero bueno, una cosa diferente es saber que ella lo sabe Y otra cosa es suponer o imaginarse que realmente lo sabe Salvo Indra, muchos personajes importantes pelearon en esta batalla Rohan estaba muy enojado con Clark porque no respeta sus tradiciones Y también estaba muy decepcionado porque Octavia y el resto de la Sky Crew está constantemente mintiendo Y no terminan de confiar en él, así que se pudrió de todo eso y decidió pelear por su lugar en el búnker También tuvimos a una luna muy estúpida, una luna que estaba enojada con el mundo Que perdió la fe en el universo gracias también a la de Sky Crew Que le demostró constantemente que todo lo resuelven con violencia Y si bien es una idiota que quiere que todo el mundo muera, pelea muy bien Así que va a ser bastante complicado derrotarla Y también tuvimos a un Ilian dispuesto a morir por Octavia Dispuesto a defenderla, a decirle que hay algún lado bueno en la humanidad Y que ella debería atarse a ese lado bueno Y bueno, al final lo termina siendo Todo me pareció genial, la tensión que hubo durante todo el episodio Las peleas, el resultado final con todas las muertes como se fueron dando Me pareció buenísimo que hayan tenido esta especie de alianza entre Rowan y Octavia Me hubiese gustado que terminen ellos dos peleando esta gran batalla Pero también al mismo tiempo me gustó mucho como resolvieron lo de Luna y Rowan Y también como resolvieron el final de Luna muriendo Gracias a que Octavia pudo engañarla Haciendo lo que mejor sabía hacer cuando era chica, que era esconderse Pero lo más importante de todo esto es que Octavia recordó todo lo que Lincoln le había enseñado Que todos los grounders eran iguales y que todos somos parte de lo mismo Y me parece que acá tenemos una especie de ciclo cumplido para todos los aprendizajes de Octavia Y me gustaría ver como reacciona a todo lo próximo porque ahora hay que empezar de vuelta El tema es que faltan tres capítulos y Clark hizo uno de los movimientos más heavys Que venía haciendo desde este momento Y por un lado la entiendo a Clark, por el otro estoy enojado Pero por el lado como más honesto tengo que decir que Clark trató O sea, desde el primer momento Clark quiere que según que sea compartido por todos Y le demostraron del lado de enfrente que nadie lo quiere compartir Así que decidió tomarlo ella Y si bien está mal que no haya tenido la confianza que Octavia se merecía Existía la posibilidad de que Octavia muera Eran muchas las posibilidades en contra que tenía Así que no es un movimiento malo el de Clark El tema es que ahora quedaron muchas personas afuera Y como que ellos no tienen idea la decisión que tomó Octavia No sé cómo van a tomarse la decisión la gente que quedó afuera Cuando se abran las puertas porque estoy seguro que las puertas se van a abrir Porque Bellamy tiene que salir del búnker Además también tenemos todos los problemas morales Que quizás Abby saque a la luz en el próximo episodio Porque no creo que esté de acuerdo con lo que hicieron Pero bueno, quedan tres capítulos Y siguen apareciendo problemas Está la gente dentro del búnker y la gente de afuera No sé cómo la gente de afuera se va a tomar Que la gente del búnker haya hecho lo que hizo Y no sé cómo se lo van a tomar cuando abran las puertas de vuelta Cómo va a haber una división por partes iguales De lo que va a ser el búnker Porque es lo que decidió Octavia Igual Octavia solo ganó Y ganó por la Sky Crew Así que si siguen las leyes La Sky Crew no hizo nada malo Porque bueno, al final ganaron Obviamente hay que ver cómo se lo toman Además son todos muy cabeza de termo En el tema de violencia y traiciones Así que quizás se lo toman mal Vamos a tener que esperar un episodio Así que vamos a esperar hasta la semana que viene Si les gustó el video por favor compartan, denle like, suscríbanse Comentenme abajo en los comentarios qué les pareció el capítulo Y nos vemos la próxima en otro recap de Hangrid